Y esta es una historia más de un sentimiento en el corazón Y una vez más llegó el sentimiento Y este es un éxito más de Producciones Canadá Javier Torres en el Distrito Federal Y bailarle sabroso DJ Junior y sonido en Montreal La Dinastía Torres en New York Y apareces de nuevo en mi alfoba, mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida entre ganas y a mi juego en plena erupción Tú, el que me vuelves loca, eres de las personas el más especial El que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, el que me vuelves loca, eres de las personas el más especial El que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú y yo, soy la que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú y yo, soy la que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir en mi cabeza y en la cama siempre me da más Ángel Pérez y sus sonidos a mi llor Y este es el tambor Ana Juárez, publicidades y la chica soñadora Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi juego en plena erupción Tú, el que me vuelves loca, eres de las personas el más especial El que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú y yo, soy la que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú y yo, soy la que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Marcelino Saltaña, sonidos super fly